El cazador mexicano Mario Alberto Canales Nahar murió el viernes tras el ataque de un búfalo. El caso ocurrió en una zona rural del departamento de Gualeguaychú, en la provincia Entre Ríos de Argentina. El hombre se encontraba en un territorio destinado para la caza, en un establecimiento conocido como Punta Caballo, con otros tres hombres originarios de México, de acuerdo con uno. Canales Nahar y un guía habrían salido en busca de búfalos, mientras sus amigos se quedaron en el campo cazando otro tipo de animales, de acuerdo con el medio argentino. El hombre se encontraba escondido detrás de un árbol, a 30 metros de distancia del animal, realizó un disparo con un fusil y ello provocó el enojo del búfalo, que pesaba alrededor de 1.100 kilos. A pesar de que estaba herido, el animal avanzó con furia hacia el cazador y lo atacó con la cabeza y los cuernos. El guía realizó cinco disparos contra el búfalo, que finalmente cayó muerto. Se intentó sacar del lugar a Mario Alberto, todavía con vida, en una camioneta, puesto que la ambulancia no podía ingresar al monte debido a la espesa vegetación. Sin embargo, el hombre entró en estado de shock y falleció de camino al hospital. Según medios locales, el campo cuenta con permiso de caza, pero no con la autorización correspondiente para la caza de búfalos. Las autoridades buscaron la declaración de los amigos para obtener más información del caso y detallar cómo contrataron el servicio, que tiene un supuesto costo de 500 dólares, casi 10 mil pesos, por día. El cuerpo del cazador fue velado el domingo en Argentina. Su esposa, hijos y otras personas acudieron a la ceremonia. El cuerpo fue cremado para que sus cenizas sean trasladadas a México. ¿Quién fue Mario Alberto Canales Najar? Mario Alberto Canales Najar era presidente de la Federación Mexicana de Caza, AC, y vicepresidente de la Unión por Manejo Sostenible de Nuestra Biodiversidad. El hombre de 64 años tenía una licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. En 1987 fundó el despacho Canales Najar y Asociados, SC. La Federación de Caza lo considera como un luchador incansable por los derechos de los cazadores. Tu calidad humana siempre fue como lo buen cazador que eras. Puntería certera y precisa será recordado en México. Diversas asociaciones lamentaron el fallecimiento de Canales Najar, entre las que destacaron la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México, México Hunts y el Club Deportivo de Cazadores de Monterrey. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para seguir informado. ¡Gracias!